Música Estamos en la Feria Puro Diseño donde los diseñadores tucumanos a través del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, el IDEP, participan por décimo año consecutivo con un stand propio en donde pueden exhibir sus productos. Tenemos diseñadores de indumentaria, marroquinería, joyería y objetos. Esta es la tercera vez que estamos participando de Feria Puro Diseño acá en el stand de Tucumán y me parece que este año fue un año muy positivo para los diseñadores de Tucumán. El stand de Tucumán me parece que está muy bueno, ofrece diseños de buena calidad, innovadores y bueno, me parece que Tucumán se destaca bastante por su diseño. Ha sido muy buena la experiencia durante estos cuatro días, bueno, para conocer gente, potenciales clientes, ver cómo impacta el producto también y la respuesta ha sido buenísima. El agrado de ganar un premio en esta edición de Feria Puro Diseño, que fue, nuestro producto fue una mesita de luz, que bueno, las características que tiene es que viene en una caja y se puede armar con tan solo un destornillador en tres simples pasos. Conocimos mucha gente del medio, de la moda, de prensa y la verdad es que la recepción de la colección acá en Buenos Aires fue muy buena y fue algo muy importante para nosotros porque es difícil desembarcar en un mercado tan grande y tan fuerte viniendo del interior y fue una muy buena oportunidad para darnos a conocer. Estuvimos todo el año preparándonos para esto, para que nos convoquen, así que creo que a partir de acá pegamos un gran salto, que es lo que estábamos esperando y bueno, hicimos muy buenos contactos, así que eso creo que es lo que nos va a sumar muchísimo. Los diseñadores han podido presentar todos sus productos y la verdad que todos los asistentes a la feria han destacado la gran presencia que Tucumán tiene este año y como cada año vamos evolucionando en cuanto a la presentación de nuestros diseñadores.